Presidente. Gracias señora. Igualmente vamos a invitar a don Sixto. Ah, perdón, disculpa, señor alcalde de Villa Quintarina. Tiene la palabra, señor alcalde. Bueno, bueno, muchísimas gracias, señor congresista Joaquín Dipas, y los demás ministerios, y todos los alcaldes electos, y de igual manera, todos los presentes que se encuentran el día de hoy. Yo, en calidad de alcalde del distrito Villa Quintarina, hago mis saludos cordiales a todos los presentes, y también nosotros, señor congresista, creo que es el momento ya, como nuevo distrito, también distrito sur del Bray, necesitamos un puente carrozable, porque lamentablemente nosotros siempre pensamos sacar nuestro producto de Villa Quintarina a Huamanga. De igual manera, un distrito que es distrito Villa Virgen, Incabasi. Yo creo que nosotros también merecemos el apoyo, de igual manera, de nuestros ministerios de transporte. De igual manera, tenemos una falencia, de acá de la, de Chirumpiari, a la convención. Asfalto económico, igual, está descuidado, hermanos. Yo creo que nuestros vías nacionales tienen que estar bien adecuados, como para transportar, hermanos. Yo creo que de esa manera, también merecemos, como un distrito nuevo, que haya atención, señor congresista, señores ministros, que se encuentran en este momento. También necesitamos una reunión, para poder llevar ese tipo de actividades, ese tipo de reuniones en Villa Quintarina. ¿Por qué no pesamos la tierra? Para ver qué necesidad, qué necesidad se necesita en este nuevo distrito. Pedimos desde aquí, señor congresista Joaquín Dipas, necesitamos tu presencia, tu presencia en el nuevo distrito Villa Quintarina. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, señor alcalde. Vamos a darle la palabra a don Sixto. Don Sixto, cada, sea la semana, creo, me llama dos veces. Tiene la palabra don Sixto. Bueno, señores autoridades, señor congresista, señor alcaldes, señores de Zamugare, buenas tardes. Bueno, señores autoridades, señor congresista, señor ministerio de transporte. ¿Mi ayeres? Bueno, ya está. Y en el año 84, ya no, 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 no. el Juegaico, que es Alto Andina, que representan los ciudadanos Bueno, el Distrito de San Mugar, que es el Cachcanico de Alto Andina Bueno, el Distrito de San Mugar, más de 30% de la Cachcan, que es Silva Pero en Alto Andina, que es más de 70% Entonces, el Juegaico, que es Alto Andina, que es la carretera, que es la carretera Bueno, el año 84, que es el Juegaico, que es el Terrorista parte bastante grande tramitando todos estos la surgeons cada uno de ellos hawaibo con español masinato está caña y camuraco, animal nico, tachatotal, perdera nico, entonces ya hay que jala y jala y jala y pipachayo que escapamura nico, ya hay señores autoridades, ahora hay que carterá y congachcan ya, código SNIP nio, ya, expedienten, ya casi, tocuramos, ya, entonces ya hay mis hermanos, que es valor de 49 millones, ya hay que carterá y expediente técnico, bueno, ya hay que carterá y maniacoini, bueno, ya hay que carterá y zona turística, zona ganadería, zona productiva, entonces lagunas, ya hay que carterá y como 15 lagunas, entonces, ya hay que carterá y como 15 lagunas, ya hay que carterá y ya para que se pongan, ya hay que carterá y cumplir con el Ministerio de Transporte, entonces, hay que, señores autoridades, apoyar a la barca y la carretera y la cota, bueno, ya hay que, manamalto, antinallapacho, que es la carretera de Tarruachcanico, así que, en el distrito de San Mugari, así que, en el distrito de Chimpalá, con la conexión de Tampo, San Miguel, y en el distrito de Filipe en el distrito de San Miguel, un distrito de la carretera, donde la carretera es de 64 kilómetros, entonces, señor congresista Joaquín Dipas, también y las que nos ha ido en el distrito de San Miguel. Bueno, nos ha ido en el distrito de San Miguel, gracias. Gracias, don Sixto. Esta también va a tomar la palabra el señor Wilber Bordayucra, él es transportista de Ayacucho, San Francisco, ingeniero Revilla, él es dirigente de los transportistas que vienen a diario de Ayacucho a San Francisco. Tienes la palabra, Wilmer. En primer lugar, al señor Joaquín Dipa Subamán, congresista de la República, y la señora congresista que le acompaña, y los demás ministerios que le presentan, y hermanos compoblanos del BRAE, ante todo, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero tocar lo que es tema de las carreteras, pero hay muchas necesidades aquí en nuestro BRAE, no solamente de carreteras, en la salud, en la educación, y mucho más. Pero quiero tomar en hoy lo que es tema de cartera. Yo como transportista, que soy de Ayacucho a Calabray, Palma Pampa, Santa Rosa, nosotros nos encontramos en una deficiencia por esa vía que hay. Ahorita hay una empresa, Selva Central, que está haciendo mantenimiento, no está haciendo como debe ser, a pesar que en medio de ello hay 137 millones de plata. Pero lamentablemente lo estamos viendo como debe ser. Ha habido muchos fracasos, muchos empresarios, hasta se han volteado, hasta se me trae el señor congresista, señores representantes del ministerio. Aparte de eso, hablamos de cuestión de salud. El año pasado, en tiempo del invierno, emergencias trasladando, no había pase. Y a las emergencias, hasta enfermos, tenían que cargar. Y frente a eso, quiero hacer reclamo que haya una atención inmediata. Aparte de eso, acá en nuestro país estamos viviendo en la corrupción totalmente. Por esa misma razón, el año pasado que hemos hecho la protesta hacia Lima, nosotros del BRAE hemos querido que se instale inmediatamente la Contraloría del Perú, aquí en nuestro BRAE. Porque hay mucha corrupción, tanto sistemas de agricultura, millones de plata, a través de debida, a través de la PRO BRAE, está invirtiendo. Pero acá nuestros hermanos del BRAE no son beneficiados, señores congresistas, señores del ministerio. Eso es mi piquetorio, señores. Aparte de eso, señores congresistas, señores ministerio, a nuestros hermanos altandinos, justamente lo que está diciendo el señor Sisto Mucha. ¿Por qué ellos están acá? Por la violencia política. Ellos han dejado sus animales, sus chacras. Ahora ellos viven como peones, señores. ¿Y por qué ellos piden esas carreteras? Para que puedan volver a sus tierras, para que puedan sembrar sus papas, sus animales. Y eso, por favor, señores del ministerio, señor congresista, que haya esa atención inmediata, señores. Eso sería mi palabra, señores. Gracias. Gracias. Para ir terminando con este sector, vamos a dar a dos personas más. Benigno López de Rayama y Indes Aes. Con eso terminamos en este tema. ¿Benigno? A ver, corriendo, Benigno. Tienes la palabra. Tres minutos. Este, señor alcalde de nuestro distrito de Samugari, y también nuestras congresistas, y el viceministra, y también representantes de todos, de ministeriales, y también a todos los alcaldes de nuestra Valle de Río Apurima. Buenas tardes. Señor congresista, de área de tema de telecomunicaciones. Para nuestra FRAI es muy preocupante, porque tenemos nuestras coberturas, que son tres empresas de Movistar y de Vitel, y también lo que es de Claro. Madame Skype, señal, aliencho, señor congresista. Miura, Kaita, Mayakui, Kima. Miura, Yankarane, Telefonicape, y he sido supervisor de Osvitel. He venido el 2009 a 2010 a supervisar, que cobraba carísimo el costo de nuestras llamadas que realizaban. Desde ahí ha bajado una mitad el precio de nuestras que consumíamos nuestras llamadas, hermanos. Niúkakeipi, Mayakui, Kala Ráto, un señalico, pasaco. En otros lugares hay tecnología de 4G, ya están llegando tecnología de 5G, hermanos. En el RAI han traído fibra óptica. Hasta ahora no le estalan, están solamente abandonados, hermanos, señor congresista. Señor responsable del ministro de Transporte, por favor, yo les pido hay que actualizarnos, porque acá necesitamos realidad la tecnología. Seguimos acá con tecnología movilitar de 2G. No navegamos en lo que es internet. Yo quisiera pedirlo que vean en el RAI. Tenemos que ir en fichares, pero no trabaja, hermanos. No supervisa el Osvitel a lo que es telecomunicaciones. Lo que es de antenas sateletales, de DirecTV, de Movistar, pero para cobrarnos son números unos, hermanos. Chaita ya, señor congresista, Jamp, Javay, y Chaita, y Chaita, y Chaita, temas de agricultura. Encargado de ministro, tenemos problema, no tenemos mercado lo que es de cacao y café. Hermanos, gracias a Benigno, terminamos en esta parte con Wilder Saez, y después entramos con el Ministerio de Vivienda, y terminamos con el Ministerio de Producción, algo ya Wilber tocó, el tema de precios. Tiene la palabra Indes Saez. Bueno, señor congresista, señores, bueno, de los diferentes ministerios que nos han visitado, tengan muy, y todos los hermanos, alcaldes, los electos, igualmente saludables, muy buenas tardes. Verdad, es una tremenda preocupación de parte de nosotros en temas de salud. Señora ministra, primeramente nos quieren bajar de categoría, a pesar que nosotros tenemos tantas dificultades en salud. Imagínense acá, en Palma Pampa, estamos, de cada siete, de cada diez niños tenemos siete enfermos, señora ministra, y esa atención falta, exageradamente. Uno es el material humano, no tenemos acá. Podemos hablar de programas bastantes, grandes, podemos buscar culpables, pero si no tenemos material humano, ¿quién va a atendernos, señora ministra? Y es más, todavía nos quieren bajar de categoría, y si nos bajarán de categoría, tendremos pues el cien por ciento de enfermos, señora ministra. Entonces, igualmente en transportes, hay empresas que han ganado esa licitación, el mantenimiento, y sabes, en vez de mejorar, ¿qué lo están haciendo? Están desviniendo. En vez de agrandar las carreteras, lo están desviniendo, ¿por qué? Precisamente por ahorrar y ganar más. Señores, no sé transportes, señor encargado de transportes, por favor, dése esa oportunidad de poder, si quiere ver solamente estos costados, que antes eran más anchos, ahora son más angostos hasta los puentes, hasta las alcantarillas, lo han achicado. ¿Precisamente para qué es? Usted sabe que es para economizar. Entonces, en vez de mejorar, lo están malogrando. Aparte de esto, también tenemos problemas, hermanos, en agricultura. Bien, acá nuestro hermano dice, pues, sinceramente, no tenemos mercado. Acá producimos cacao, café, y también nuestra coca. Pero hermanos, nuestro cacao, ¿por qué no plantamos coca? O sea, no cacao, porque precisamente nuestro cacao no tiene precio. No tiene precio. Ese es nuestro gran problema, señor ministro. Y verdad, ha venido mucho dinero, supuestamente, para solucionar nuestro problema. Pero verdad, acá son mis hermanos agricultores, ¿habrá beneficiado a uno de ellos realmente? ¿Dónde habrá que dar ese dinero? Hablan de millones y millones de inversión en el break, pero ¿dónde está ese dinero? Yo también soy agricultor, hermanos, y la verdad que no hay, no hay esa realidad que dicen, tantos, tantos millones invertí en el break, pero ¿dónde está? En salud, hablan de salud, tampoco no hay. Bueno, hermanos, para acabar, solamente pediría, no nos traten como entrenados, sino, creo que somos hijos del Perú, merecemos también la atención de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermanos. Van, mientras, están tomando nota, al final nos van a dar algunas respuestas, hermanos, vamos a pasar al tema del Ministerio de Vivienda. Aquí está Marlene Cahuana, Quispella, directora general del Centro de Apoyo Ciudadano Ayacucho. Doctora, bienvenida, a ti siempre te he fastidiado, te he molestado, por muchas razones, Ayacucho tiene ciento, casi ciento veinte distritos, todo lo que hagamos, va a ser poco. Pero igual, agradecemos, Procoe se está invirtiendo acá, incluso con el señor alcalde, habíamos pedido que eso cambie, de unidad ejecutora, no han querido, ellos mismos han querido ejecutar, manifestando que el Ministerio de Vivienda había formulado el perfil, el expediente técnico, y ellos lo estaban ahí, a punto de hacer el proceso para la contratación del contratista y del supervisor. Entonces, en ese sentido, no sé, ¿quiénes toman la palabra, Geyser? A ver, Don Mardonio, me dicen, Don Mardonio, Mucha, a ver, Don Mardonio, Mucha, o sí, ahí está, Mardonio, y luego, Donato, 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 Tiene la palabra. Bien, hermanos, en primer lugar, agradecer la visita de nuestro congresista Joaquín Dípas Huamán, también a la otra congresista, a nuestros funcionarios de parte del Estado, a nuestros hermanos compoblanos y agricultores en general. Bien, Guajicuna, en primer lugar, efectivamente, Nuhanchi, hermanos, como Samugari, ilusionados con el proyecto mejoramiento de agua potable, hasta Nuhanchi, Sotuintapskina y Kunchi, como megaproyecto no dispara, hermanos. Pero cuando Hawa y Kunchi, o Kunta, imagínense, expediente Perfil Rurazja y Jaikatas benefician, señor congresista, lamentable, solamente beneficia en números casi a la mitad de la población, este proyecto mejoramiento de agua potable. y Chayraicum, hermanos, arija en Apuncha, Juancuna, hermanos, agricultores, conscientes, Mkankichik, uniónaco y Kuniko, yu yaxta, señor congresista, jinaspa, huaqix, nirjako, sayachizun, cunampuni, kai proyectota, Nispa, pero nyuhaico como dirigente, nirjanico, risunchik, paso a paso, amato, asunchu de noche a la mañana, Nispa, hermanos. Y Chayraicum, señor congresista, miércoles, punchaopa, apamuchcanico, profesional conata, por parte del ministerio, paikuna, explica y kwanjako, y mayna, formanpes, solamente, focalizar, sako, el cincuenta por ciento de la población. Por que manan, justucho, señor congresista, janyachankim, harikan, agricultores, o, población, iska, y kim, saluteo, hinabten, solamente, juk, yata, yinzala, y tamunan, kai, empresa, eh, de, yata, 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 chayraicum, samugari, jatarin, jinaspanin, señor congresista, kunan, yakachkan, juk, preocupación, y problema, latente, suyachkan, samugari, solamente, miércoles, puncha, o, reunión, yata, 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 chaype, mana, por parte, del ministerio, hay, salidata, o, explicación, ta, juan, jakucho, hinabten, señor congresista, samugari, jatarin, ha, hinazba, kai, proyektota, se, yachinga, si, no, hermano, si, manacho, chayme, señor congresista, hermanos, funcionarios, nyuha, yako, nyaniko, solucionta, o, bien, ya, paykuta, beneficia, bachunko, o, en todo caso, mejor, amataje, beneficia, yota, porque, ya, yako, 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 hermano, chayat, nyuhu, mañakum, señor congresista, como, representante, del BRAE, como, hermano, como, compañero, kai, solucion, ta, yana, paykuaiko, porque, manam, nyuhu, pasculpa, bitach, mas kachkaniko, si no, queremos solución, señor congresista, y hermanos funcionarios, muchas gracias, señor congresista. Gracias, Marco. Vamos a darle la palabra a Donato Torres, el mismo tema también, adelante, Don Donato. Bien, ante todo, muy buenas tardes, bueno, una vez más, dar la bendidad, cordial, bienvenida a nuestros dignos autoridades, quienes nos ha visitado en esta ocasión, igualmente, a todos los funcionarios de cada ministerio. Efectivamente, señor congresista, a veces, yo, hay, gota, paso, nanaimi, con preocupación, yo, rapaz, a un acone, como compoblano, y como beneficiario. No es posible, que este megaproyecto, pues, hasta estas alturas, que esté, pues, ejecutando sin supervisor, donde este proyecto, debe contar con un supervisor, y está institulado, en el expediente técnico, con un monto alto, pero hasta ahorita, no se le ve, la presencia del supervisor, y hasta ahorita, tenemos solamente, inspector del parte, PROCOES, y otro parte, señor congresista. lo que es, saneamiento básico, rural, de agua, y desagüe, de centro poblado, Piriatos, Hemos sido focalizados, dos mil catorce, del ministerio de vivienda. Tan solamente, hasta el momento, tenemos, expediente técnico, con código de SNIP, veintinueve, sesenta y cuatro, noventa y nueve, y todavía no está, viabilizado, y está observado, pues, por PINICERRE. Entonces, señor congresista, son como cinco años, que estamos tan solamente, con este perfil técnico, y queremos ya pasar, pues, al expediente técnico. Por favor, ¿de qué estaríamos hablando, del BRAI? Porque, hemos sido focalizados, por el ministerio de vivienda, por alto índice, de destrucción infantil, pero hasta el momento, todavía, no hay ni un avance, señor congresista. Puesto que ha ganado, en un concurso, lo que es el consorcio, prurural, pero no sé, qué clase de profesionales, han asumido, creo que en cada distrito del BRAI, ha habido esa focalización, del ministerio de vivienda, pero hasta el momento, no hay ni un avance. Señor congresista, ¿cuántas veces, hemos viajado a Lima? Pero tan solamente, a visitarle, a saludar, lo que es, a esta oficina PNCR, pero hasta el momento, no nos da ni una solución. Muchas gracias, que hicieran su atención, adecuado y urgente. Por favor, señor congresista, se lo rogamos. Muchas gracias. Gracias, señor Donato, don Jaime Chombo. Señor congresista, señoras, ministerio de salud, lo que le acompaña, buenas tardes. Bueno, fatalmente, como dijo el alcalde, dijo lo demás, señores, el agua, que es una cosa vital, para la gente. Que yo también lo he esperado, con una, así, con bombo y platillo, como se podría decir, que son 34 millones, nada más, para 100, para 1200 personas. 34 millones. Y verdad, cuando escuché todo eso, que era nada más, para 600 tantas personas, acá en la capital, verdad, que me dio una pena, y una rabia. En el sentido de saber, que cómo se roban la plata. Es eso. Cómo se roban la plata, acá hay que el braille. Y acá hay bastantes funcionarios, que sí lo saben, cómo se hace. Ese es el problema. El problema es que traen el dinero, y nunca sabemos, en dónde queda, porque no nos llega a nosotros. Yo también como agricultor. Señor ingeniero Joaquín, yo quisiera, que para la próxima, venga el Ministerio de Justicia, acá. Para que vea ya, para que se inicie, desde, desde, este lado de, de la frontera, de Junín, hasta Cusco, para que investiguen, todo ese dinero, ¿a dónde va? Si es que se puede investigar. Porque yo sé, que acá, bastantes funcionarios, y bastantes, empleados del gobierno, saben lo que se pierde, la plata acá. Y nosotros, como agricultores, como poblanos de acá, sabemos que nunca hemos tenido, ese dinero, ni siquiera, para una planta más, en nuestra chacra. Queremos, la Procuraduría General de República, un funcionario, que venga acá, y especialmente, del agua y del agua. Porque eso, se ha quedado el dinero, ahí nomás se ha quedado el dinero. Y acá, ese primer robo, que yo escucho, 34 millones, para 1.200 personas. ¿Qué es esto? O sea, cada uno nos toca, de acá allá, a Milote, mientras que hay en el medio, de 4 metros, nos toca, de porte de 20.000 soles, por persona, tanto dinero. Señora, por favor, ojalá, ojalá, quisiera, y lo vamos a parar, pero, sabe el consorcio, si nosotros, como poblanos, lo paramos, ellos se van, y gracias, y se llevan toda la plata, gratis. Queremos el ministerio de acá, de justicia, para que ellos mismos, lo juzguen a aquellas personas, y vean en su despacho, quién se llevó esa plata. Si no lo hace, yo voy a organizar, para ir a su ministerio, acá en Ayacucho, en cualquier sitio, y le voy a romper las lunas. Así se va a decir, señora, porque me da mucha cólera. Gracias. Gracias, Jaime. Hermanos, vamos a, culminar esta parte, para la siguiente, vamos a ir alistándonos, con este, no, ¿Puebla? Sí, 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 con nuestro alcalde. Después, entramos con, o el ministerio de producción, sobre todo, para dar el valor agregado. ¿Ya? Tienes la palabra, Eiser. Ingeniero, nuevamente, igual los de la mesa, de verdad, nos sentimos, bastante, bastante, fastidiados, inconformes. Nosotros, estuvimos felices, yo, ese día, el 30 de noviembre, del año pasado, cuando salió, la ley del presupuesto, 2019, 18, donde dice, que nos destinan, toda la plata, a través, del congreso, el congresista, también me informa, Heiser, se ha logrado, por fin, ese dinero, después de siete años, de gestión, alegres y contentos, ya lo dijeron, nuestras, nuestra comisión, de agua, y también, nuestros amigos, de que no es posible, que 34 millones, de soles, que eso incluye, varios componentes, ejecución, supervisión, la parte social, y finalmente, no beneficie, al 100%, gracias congresista, a través de su despacho, me recibió, el ministerio de vivienda, en la sede central, me recibió, el ministerio, el viceministerio, de saneamiento y construcción, sus asesores, los de PROCOES, y del programa, nacional de saneamiento rural, hay ese, esa intención, de querer solucionar, pero queremos, una solución definitiva, no queremos, una solución, a medias, porque ese proyecto, está, para 20 años más, ellos quieren solucionarlo, ya normal, lo vamos a conectar, a los 600 que faltan, pero con eso, estaremos matando, los 20 años, que se ha proyectado, por esa razón, el día, miércoles, a las 9 de la mañana, va a estar presente, los del ministerio, tenemos un representante, también, ha sido el ex, decano del colegio, de ingenieros, el ingeniero, Pablo Torres, él va a venir, a nombre de nosotros, tenemos profesionales, también aquí, en Palma Pampa, que son ingenieros, y le hemos dicho, si no nos solucionan, sencillamente, esa obra para, claro, tenemos anemia, tenemos desnutrición, tenemos problemas, de tifede, etcétera, pero no vamos a permitir, también, que con tantos sacrificios, 7 años hayamos esperado, y hagan pues, una obra, ese es nuestro, definitivo, nosotros le pedimos a usted, que nos apoye, en todo el trabajo, si el miércoles, paralizamos, tendremos que venir a Lima, porque este problema, el que tiene que solucionar, es el Ministerio de Vivienda, ellos hicieron el perfil, ellos hicieron la factibilidad, ellos hicieron el expediente, y ellos tienen que solucionarnos, este problema, segundo, otra indignación, tan grande congresista, aparentemente, en los ministerios, en los gobiernos regionales, tendrían que trabajar, los profesionales, más probos, los mejores, así diríamos, pero lamentablemente, no sé, el calificativo, que uno podría dar, un expediente, que se han demorado, 5 años, me refiero a Piriato, Sor, hemos viajado, como 50 veces, creo, mejor nosotros, ya lo hubiéramos financiado, el expediente, así nos costaba más, más fácil, 5 años, tiene 5 millones, 900 mil el proyecto, pero, lamentablemente, hasta ahora, no sale, yo le pediría, por favor, nosotros somos pacientes, el comité de autodefensa, aquí ha luchado, para que este pueblo, esté tranquilo, somos pacientes, pero parece que aprovechan, nuestra nobleza, nuestra tranquilidad, para mecernos, cada vez que pueda, en tal sentido, nosotros anunciamos, congresista, si en el caso, no nos solucionan, el día miércoles, nos tendrán que ver, en el ministerio de vivienda, en algunos días más, porque 34 millones, no vamos a permitir, que desaparezcan así nomás, muchísimas gracias. Muy bien, hermanos, ahora pasamos, al ministerio de producción, donde está, el representante de, acá está, hermanos, yo también, siempre hablamos, con el ministro de agricultura, siempre, casi siempre hablamos, pero nunca hablamos, con el ministerio de producción, aquí todavía nos ha faltado, que venga el ministro, o el representante, del, del ministro, o sea, de comercio exterior, lo que queremos es, pues, lo que producimos, nos ayudan, a darle el valor agregado, y luego, darle ese valor agregado, esto, empecemos, pues, a sacar afuera, de eso se trata, entonces, vamos a, no sé quién quiere tomar la palabra, respecto, los dos juntos, ya, por favor, alguien me pidió la palabra, Marco, mucha, perdón, Marco, a ver, Fortunato, Fortunato, sí, el ingeniero Yuri Hermosa, director de la agencia San Francisco, ingeniero Yuri, por favor, y luego, bueno, en principio, saludar a nuestros congresistas, a nuestros funcionarios, que nos, que nos visitan hoy día, a la mesa de honor, a los, a los funcionarios, de los diferentes sectores, y a nuestros hermanos, del BRAE, bueno, este, señor congresista, para manifestarle, voy a enumerar la problemática, del sector agrario, me voy a pasar todo el día, específicamente, están los funcionarios, del ministerio de la producción, y lo hemos escuchado atentamente, algunos productores, el cuello de botella que tenemos, es justamente el tema, de valor agregado, y articulación al mercado, las distintas instituciones, los organismos públicos, alminagri, los gobiernos locales, están trabajados, y centrados, en el tema de la producción, hasta la producción, lo que nos falta, es el tema, de cómo articulamos al mercado, tenemos que involucrar, al DICETUR, al MINICETUR, para que ellos nos puedan ayudar, a buscar mercado, no puede ser, que aquí en el BRAE, se está haciendo el esfuerzo, incansable, de que nuestros hermanos cafetaleros, puedan acomodar, en este caso, su producción, lamentablemente, venimos siendo diezmados, por las plagas y enfermedades, es una serie, de situaciones, que le viene quejando, a nuestros hermanos, productores, acá del BRAE, para el CITE, para los amigos, del Ministerio de la Producción, tenemos un centro, de innovación, técnico, empresarial, es el CITE BRAE, pero, son dos años, y hasta ahorita, no culminan, esa instalación, lo que queremos, es que, cuanto antes, se pueda completar, esa instalación, con toda la implementación, necesaria, eso es lo que queremos, igual, que se haga un trabajo, en el tema, del fortalecimiento, de nuestras organizaciones, del fortalecimiento, de nuestras cooperativas, buscar un registro sanitario, trabajar la marca BRAE, que estamos, en ese proceso, bueno, lo ha dicho también, el director de salud, nosotros, como gobierno regional, bueno, al BRAE, no le toman importancia, pero, muy a pesar de eso, mi persona, preside un espacio, muy importante, por él, es el Ministro de Agricultura, que es el Comité de Gestión Regional Agrario, gracias a este espacio, venimos articulando acciones, con el gobierno nacional, a través del Minagri, sus sopas, los gobiernos locales, estamos involucrando, ahora, al Ministerio de la Producción, porque, a través de un trabajo articulado, sí, creo y estoy convencido, que vamos a lograr el progreso, el desarrollo de nuestro BRAE. Eso sería, señor congresista, sin dejar de mano, no podemos también, poner en operatividad, algunas instalaciones, centros de producción, porque no tenemos la energía trifásica, en Quimbiri, tenemos un elefante blanco, no se puede poner en operatividad, justamente por esta limitación. Eso sería, por mi parte, señor congresista, pero sí, quería pedirle, y aprovechar, que el tema de agricultura, se tiene que trabajar, obviamente, en una mesa de trabajo, es un tema muy complejo, y nos gustaría, que estén verdaderamente, los representantes de cada sector, para poder, y buscar la alternativa, de solución, a los distintos problemas, que aquejan a nuestros productores del BRAE. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Yuri. Tiene la palabra, don Fortunato Kuro. Muy buenas tardes, a ver, ingeniero Joaquín Dipas, comisión multipartidario, bueno, hermanos, representantes del estado, de diferentes sectores, y también hermanos agricultores, de diferentes organizaciones del BRAE. En principio, quiero agradecer a Dios, y también, quiero agradecer, por la visita, a nuestro BRAE querido. En verdad, yo representante, de los 224 organizaciones, de reconversión productiva, hemos tenido, algunas dificultades, pero siempre, estamos operando, esa dificultad, que tenemos, a nivel ámbito del BRAE. Señor congresista, Joaquín Dipas, quisiéramos, retomar, y también, recordarles, que el 10 de septiembre, hemos tenido reunión, en distrito de Quimbiri, quisiéramos, siquiera, una parte de información, en qué proceso, en qué avance, se encuentra. como usted, siempre, estoy seguro, estás macho en BRAE, estoy seguro, estás macho en Capital, también, quisiéramos, la pronta solución, donde nosotros, los agricultores, como alguien ha mencionado, estamos, dificultados, con diferentes proyectos, que estamos ejecutando, en el ámbito del BRAE, ingeniero Joaquín Dipas. Queremos, articulación del mercado, aún con dificultades, lo que es la reconversión productiva, más de 2.600 hectáreas, estamos, mejorando, pero sí, nos, nos está dificultando, lo que es, el precio, también, el mercado. Queremos, la articulación del mercado, donde, que se continúa, PROBRAE, quizás, apoyando a los agricultores, de reconversión productiva, así, estoy seguro, vamos a mejorar, la calidad productiva, en nuestra región, querido. Señor congresista, una vez más, quisiéramos, la pronta atención, y también, que se implemente, el proyecto, de reconversión productiva, hay temas, que tenemos que hablar, justamente, hoy día, les voy a presentar, unos documentos, en que, en que estamos, dificultados, los agricultores, de reconversión productiva, más bien, agradecerle, por la atención prestada, y también, quiero agradecer, a la público, por este espacio, muchísimas gracias. Gracias, don Fortunato, curó, terminamos esta parte, con, 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 con,